hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal para los que no me conocen me presento mi nombre es Jorgen Castañeda hoy vamos a ir a una playa muchísimo más tranquila que la última que fuimos en el último vídeo por si no lo han visto vamos a la playa el silencio y de verdad que estaba súper movida vamos a ir a otra playa que queda en sur de Lima y vamos a ver qué tal nos va te invito a que te quedes durante todo el vídeo y veas a qué playa vamos a ir así que no se aparten y vamos saliendo a la playa Santa María del Mar había un poco de tráfico pero bueno al final fluyó un poco es importante que sepas que si vienes en bus debes de tomarlo frente al Mall del Sur los famosos San Bartoreños y el pasaje te va a costar 3 soles te vas a bajar en la estación de San Bartolo y luego tomas una moto taxi que te deje en Santa María mientras vas camino al sur te vas a conseguir restaurantes bien atractivos así como este y de verdad que me parece súper cool porque amenizan un poco la vista así como también este del starboard que como se los enseñó en el vídeo pasado había uno de KFC también tienen uno de starboard así y esta un poco de la vista que se puede apreciar mientras vas camino a la playa ya aquí vamos vía al sur y este es el recorrido y bueno ya aquí hemos llegado a la playa Santa María del Mar de verdad que desde que entras ves mucha organización todo está súper limpio y muy agradable así que vamos a ver qué tal nos va durante el recorrido bueno es importante que sepan que te vas a conseguir con primer torniquete y aquí te dicen las restricciones de las cosas que no puedes ingresar a la playa todo iba bien todo estaba súper organizado y bonito pero es importante que sepas que si vas a venir no puedes ingresar a la playa con mascotas ni comidas ni bebidas hay muchas cosas que no están permitidos y desde que entras hay carteles por todos lados que te dicen que no puedes ingresar del lado izquierdo hay estacionamientos para las personas que vienen en carro como nosotros vinimos en grupo entonces traíamos comida y bebidas por lo cual no nos íbamos a quedar mucho tiempo en la playa no sabíamos estas advertencias pero sí queríamos conocer este sitio así que decidimos bajarnos y conocer un poco de esta zona y nos pareció súper chévere porque todo estaba súper organizado es un conjunto residencial que si puedes observar todo está en orden dentro de los edificios hay piscinas y de verdad nos pareció súper cool esta es la entrada principal para ir hacia la playa y hay de verdad bastantes edificaciones nuevas es muy limpio muy organizado y nos encantó pero estaba ese detallito que no sabíamos que no podíamos ingresar comida ni bebidas pero en líneas generales si no fuera por ese detalle de verdad que nos encantó muchísimo desde que dejas el carro hasta llegar a la playa tardas aproximadamente unos 10 minutos caminando si decides venir a esta playa quiero dejarte algunos datos número 1 el alquiler de las sillas cuesta 20 soles y el alquiler de los toldos está en 30 soles para almorzar debes ir a Sarmartolo donde puedes conseguir menú desde 12 soles en adelante esta playa me encantó porque es súper tranquila desde que entras todo está súper lindo y organizado pero ya nosotros veníamos con cosas y decidimos no quedarnos así que si estás buscando algo tranquilo y cómodo pues te recomiendo esta playa pero tomando los siguientes datos por acá te voy a dejar un pequeño vídeo cómo se ve desde arriba la playa para ver si te animas a venir y espero que te guste mucho en vista que no nos quedamos en la playa Santa María del Mar pues nos vinimos al silencio y allí me puse a jugar un rato con mis amigas pero la verdad no nos fue muy bien porque teníamos mucho tiempo sin jugar lo que sí es cierto es que nos divertimos muchísimo y bueno aprovechando quiero invitarte a suscribirte a mi canal para que esta comunidad pueda crecer muchísimo más y puedas disfrutar de todos los vídeos que estoy subiendo el sol hoy no estaba tan fuerte como en otras oportunidades pero el mar sí estaba súper revuelto de hecho las olas estaban súper altas y había poca gente no había tanta gente como en otras oportunidades espero que te haya gustado mucho mi vídeo no olvides suscribirte por favor para que disfrutes de todas las cosas que voy montando un besito y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!